Son más de 550 personas de diferentes edades que residen en el municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán que asistieron a la primera feria de identidad realizada por el gobierno local. Iniciativa con la que se pretende brindar una identidad al mayor número de personas posibles que por varios años no han tenido la oportunidad de contar con ningún tipo de documentación. Se les ha dado totalmente gratis para que la gente de escasos recursos y que viene aquí con el puro pasaje este día no encuentre ninguna traba para poder sacar su documento, para poder estar identificada. Esta feria contó con el respaldo del Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, ente encargado de llevar a cabo el proceso de identificación como brindar partida de nacimiento, elaboración de documentación nacional, corrección de documentos, reconocimientos de paternidad, entre otros. Aquí el señor alcalde también ha apoyado a toda la ciudadanía de cara sucia, dándoles el servicio del vehículo, porque no solo es que nosotros vengamos desde San Salvador a arreglarles el problema, sino que la persona ya una vez solventado su problema está con ansias de quiero tener mi DUI. Tanto la municipalidad como el RNPN tienen en mente realizar una segunda feria de identidad para solventar la necesidad de contar con documentación legal en el municipio. Este es un informe especial de Canal 16 en Aguachapán. Bayron Martínez, Telenoticia 21.